La primavera de ese año me trajo una alegría especial. Estaba de pie junto a la ventana, viendo los rayos del sol tocar suavemente el suelo, haciendo que las sombras de los árboles se movieran caprichosamente a través de las aceras. Me esperaba una nueva etapa en mi vida. Hace tres años me casé con Javier, un hombre con el que compartía no solo un amor, sino también una comprensión profunda y sólida. Nos conocemos desde hace más de una década, desde los días en que la juventud todavía se sentía como un viento fresco de cambio. Mucho ha cambiado desde entonces. Nuestra unión no era solo sobre nosotros dos. Tenía otra figura importante, bonita, la hermana menor de Javier. Ella y yo nos acercamos como hermanas de verdad. Nuestras almas se han unido en un solo deseo, cuidarse mutuamente, compartir alegrías y dificultades. Desde el primer día que me convertí en parte de esta familia, bonita encontró en mí no solo a una amiga, sino también a alguien que deseaba sinceramente su crecimiento y felicidad. Cuando habló de su prometido, mi corazón se llenó de calidez y ansiedad, como si estuviera preocupada por mi propia hija. El día del encuentro con su amante, Daniel, se acercó como una marea tranquila. Javier y yo estábamos emocionados de conocer a un hombre que podría ser su compañero de vida. En el momento en que entraron en nuestra casa, sentí un extraño silencio colgando en el aire. Daniel, un hombre de mi edad, unos cinco años mayor que bonita, llamó la atención de inmediato. Su rostro sólido y tranquilo no daba ansiedad ni emoción, parecía confiado, tal vez sin trozo demasiado. Pero algo en su mirada me hizo pensar. Varias veces noté que esos sofos se deslizaban sobre mí como si tratara de decir algo, como si lo indecible vagara por su alma. Sin saberlo, capté estos momentos, aunque traté de no darles importancia. Pero cada uno de esos sofos era como un pinchazo, repentino e inevitable. Era solo curiosidad o se escondían palabras tácitas detrás de su moderación. No podría haber causado su preocupación, ¿verdad? Javier y yo, después de haber superado el estado de alerta inicial, nos sumergimos en una conversación tranquila en la mesa con bonita y Daniel. La situación se volvió gradualmente más suave y se vio como las sonrisas comenzaban a disolver la tensión en el aire. En esos momentos, una sola palabra o gesto puede transmitir más que discursos largos. Por favor, cuide a mi hermana pequeña, fue la frase clásica que Javier pronunció mientras miraba a Daniel con ternura y confianza. Su voz estaba llena de la certeza de que poner la responsabilidad de bonita en manos de este hombre era una extensión natural de nuestra preocupación común por ella. Bonita, estás interesada en él, agregó con una leve sonrisa, como para asegurarle la elección correcta. Estas palabras, pronunciadas con tanta benevolencia, parecían dar confianza no solo a Daniel, sino a todos nosotros. Nuestra conversación frió más naturalmente, y la armonía que surgió después de estas palabras nos envolvió en una nube suave y cálida, como si los hilos invisibles nos ataran en una búsqueda, la felicidad de Bonita. De repente, Javier, con una franqueza y curiosidad constantes, hizo una pregunta que, confieso, también me interesaba. ¿Puedo preguntar dónde trabajas? Mi mirada se dirigió involuntariamente a Daniel, esperando una respuesta, como si esperara escuchar algo que revelara su verdadera esencia. Daniel, sacando el pecho con una sensación de orgullo interior, respondió con un ligero toque de misterio. Es posible que hayas oído hablar de esto. Trabajo en una compañía de té que ahora está creciendo muy rápido. En ese momento sentí un ligero aumento de curiosidad. Compañía de té, parecía extraño, pero al parecer había algo más detrás de esas palabras. Continuó, sí, es cierto, en realidad cambié de trabajo el año pasado, pero no porque no me gustara el trabajo anterior. La compañía me encontró a mí misma, elogieron mis habilidades. Descuché con un interés no disimulado, y cuando mencionó que estaba personalmente cubierto por esta compañía, no pudo evitar impresionar. Mi mirada se cruzó involuntariamente con Javier, al juzgar por su expresión facial, no estaba menos sorprendido. Daniel, al notar nuestra reacción, parecía sentir una oleada de energía y continuó con aún más orgullo en su voz. Estoy subiendo rápidamente en la escala profesional. Creo que pronto mi salario y mi posición en la compañía se dispararán, y puedo estar seguro de que puedo asegurar a Bonita. Cada una de sus palabras sonaba segura, casi como una promesa dirigida no solo a nosotros, sino a nosotros mismos. Y aunque la historia de Daniel parecía impresionante, algo en ella me preocupaba un poco. Su deseo de hablar tan insistentemente de sus propios éxitos, casi sin hogar a dudas, me causó una ligera ansiedad interna. Pero al ver lo feliz que Bonita lo miraba, decidí dejar mis dudas para mí. Después de todo, si su corazón está feliz, ¿quién soy yo para cuestionarlo? A medida que la conversación se movía suavemente hacia temas más ligeros, todavía sintiendo curiosidad, decidí hacer una pregunta que había estado dando vueltas en mi cabeza durante mucho tiempo. ¿Cómo te conociste? Bonita respondió con una sonrisa que los había reunido a un amigo común que ambos conocían bien. Presuntó que Daniel había estado buscando a un compañero de vida durante mucho tiempo, pero editó los eventos formales de emparejamiento, confiando en encuentros más naturales. En realidad no estaba buscando activamente, pero cuando mi amigo me ofreció conocer a Daniel, acepté. Dijo Bonita con un ligero rubor en las mejillas. Siempre me hace sombreír. Él tiene algo que me atrapa, quintrosos y a veces es un poco torpe. Al escuchar su historia, noté cómo sus ojos brillaban de felicidad, como hablaba de Daniel con una calidez que penetraba en las profundidades de su alma. Sí, había un lugar en su corazón para este hombre, y a pesar de todas mis dudas, sentí que tal vez era el destino. Cuando Javier y yo acompañamos a Bonita y Daniel a la puerta, todo parecía sereno. Su amor y cercanía brillaban como un rayo de sol matutino que se abría paso a través del follaje. Ni siquiera había necesidad de dulces en la mesa. Su relación en sí misma era tan suave y dulce que la sensación llenó nuestra casa. Sin embargo, a pesar de este ambiente agradable, la alarma se levantó lentamente en mi alma. Algo en el comportamiento de Daniel seguía confundiéndome, aunque no podía determinar exactamente qué era. Ya estábamos en la puerta cuando Daniel de repente se volvió hacia mí, dejando a Bonita un poco atrás. Se acercó a mí y de repente su mirada se volvió más densa. «Probablemente no me recuerdes», dijo en voz baja, con una leve sonrisa en su rostro, como si esperara una reacción. Esas palabras me tomaron por sorpresa. Incliné la cabeza por reflejo, tratando de leer algo familiar en sus rasgos faciales, pero todo fue en vano. No podía recordarlo, ni un solo recuerdo apareció en mi memoria, a pesar de su confianza. Daniel continuó viendo mi confusión, «¿Realmente no me recuerdas?». Sotono se volvió más escéptico, como si no pudiera creer que pudiera olvidarlo. Mi confusión solo creció. Su hermoso rostro fue ciertamente memorable, pero no surgieron eventos específicos relacionados con esta persona en mi cabeza. Al ver que estaba tratando de recordar en vano, Daniel suspiró, visiblemente decepcionado por mi silencio. «Vamos a intercambiar contactos», sugirió de repente. Sotono se volvió un poco menos formal y me confundió aún más. ¿Por qué habló como si estuviéramos más cerca de lo que yo hubiera imaginado? Pero algo en su comportamiento me empujó a ser cauteloso. «Dile a Javier más tarde que olvidé intercambiar contactos con él», agregó, «y esta súbita solicitud solo aumentó mi ansiedad interna». Acepté de forma automática, aunque en mi corazón me llenaron de preguntas. Había algo extraño en este hombre. Sotono, su mirada, todo esto despertó sospechas. Sin recordar ninguna relación anterior con Daniel. Sin embargo, intercambié información de contacto con él, pero decidí que me pondría en contacto con él más adelante a través de un mensaje para aclarar la situación. Más tarde, al enviarle un mensaje, recibí una respuesta inesperada. Honestamente, me sorprende que la niña que solía sentarse en silencio en la esquina de la clase ahora esté casada. «Tu cara apenas ha cambiado desde entonces». Estas palabras parecen haberme sumergido en un pasado lejano que hace mucho tiempo enteraré en lo más profundo de mi memoria. Daniel continuó hablando sobre el dicho de que éramos compañeros de clase en la escuela primaria. Yo era esa chica tranquila a la que casi nadie le prestaba atención mientras pasaba tiempo sola. Creció en otra ciudad, pero sus recuerdos de la escuela estaban relacionados con eventos traumáticos. Sus compañeros de clase a menudo lo atacaban, lo molestaban y lo torturaban. Es por eso que su familia se mudó cuando ingresó a la escuela secundaria. Cuando leí estas líneas, las imágenes de la infancia que estaba tratando de olvidar estallaron ante mí. Mi escuela primaria nunca fue un lugar alegre y siempre traté de no recordarlo. Daniel me recordó los días en que los niños podían ser crueles y todo parecía tan lejano como si fuera de otra vida. Mi corazón se encofió de dolor cuando recordé esos momentos en que los niños me molestaban por ser de una familia monoparental. Daniel también me recordó un apodo con el que una vez me burlaron, por chica. Los niños se burlaban de mí con esta palabra, formada por la palabra pobre, a pesar del hecho de que nuestra familia no estaba experimentando dificultades financieras reales. He sido víctima de rumores que los adultos pueden haberse transmitido entre sí, hablando de lo difícil que es ser un padre soltero. Estos rumores se filtraron en el mundo de los niños y pronto me convertí en el objeto de su bordo. Las palabras de Daniel despertaron recuerdos de los que había oído durante mucho tiempo. Pero lo que realmente me sorprendió fue que la persona que había olvidado me recordaba tan claramente. Cuando Bonita me llamó meses después de nuestra última reunión, su voz estaba llena de sinceridad y una ligera sorpresa. Miguel, no hemos recibido su respuesta a la invitación de boda. Usted y Javier planean asistir, ¿verdad? Me quedé atónita con sus palabras. ¿Invitación de boda? Javier y yo lo esperamos con impaciencia, discutimos los detalles, planeamos los regalos, pero nunca recibimos ninguna invitación. Por un momento no pude decir una palabra y luego respondí, Bonita, honestamente, no recibimos ninguna invitación. Ya estábamos empezando a preocuparnos de que algo saliera mal. Había un silencio en el otro extremo de la línea y escuché a Bonita suspirar, desconcertada por este descubrimiento inesperado. ¿Qué extraño? murmuró. Estoy segura de haber enviado la invitación. Probablemente algo salió mal con el correo o se perdió en el camino. Su voz temblaba de ligera confusión, pero de inmediato se escuchó la determinación. No te preocupes, te traeré una nueva invitación mañana. Debería estar bien. Le aseguré que este malentendido no arruinó nuestros planes y estamos felices de esperar la celebración. Pero después de que terminó la conversación, una leve ansiedad no me dejó. ¿Por qué no nos llegó la invitación? Todo esto parecía insignificante, pero las dudas comenzaron a madurar en mi alma. Cuando Bonita vino a nosotros con una invitación al día siguiente, su rostro era brillante, como si nada hubiera pasado. Tenía en sus manos una tarjeta de felicitación delicada y bellamente disemiada con estampado de oro, la invitación de boda que habíamos estado esperando. Ella se disculpó por lo sucedido y sus palabras sonaron sinceras, pero una extraña sensación de ansiedad comenzó a madurar en mi alma. Este pequeño malentendido de repente me pareció importante, como la primera piedra desplazada por una avalancha. Javier y yo estudiamos detenidamente la invitación e intercambiamos puntos de vista. Por supuesto, sabíamos que íbamos a la boda y estábamos felices por Bonita. Pero la extraña historia de Daniel que sorvió hace unos meses no se me pasó por la cabeza. Su comportamiento, sus intentos de comunicarse conmigo como si tuviéramos un pasado en común y sus rasgos faciales sorprendentemente familiares pero irreconocibles, me mantuvieron alerta. Mientras Bonita se sentaba en nuestra mesa hablando de la próxima boda, no podía dejar de sentir que algo importante se me escapaba. Esta sensación creció día a día, como una sombra que se hace más larga por la noche. Durante todo este tiempo, Javier se quedó a mi lado, sintiendo mi incomodidad oculta. Cuando Bonita se fue, se me acercó en silencio y tomó mi mano en la suya. «Todavía estás preocupado por Daniel», me dijo en voz baja, como si estuviera leyendo mi mente. Asinticó la cabeza, sintiendo que no podía ocultarle mis miedos. «No puedo entender quién es y qué está escondiendo», respondí, sintiendo que la tensión dentro de mí aumentaba. Mencionó que nos conocíamos cuando éramos niños, pero no puedo recordarlo de ninguna manera. Aunque mi madre dijo que había un chico así en la escuela primaria que se burlaba de mí. «Y, Javier, mi madre dice que fue él». Javier funció el same. Sus ojos se estrecharon ligeramente y él también parecía sentir que la situación se estaba poniendo demasiado extraña. «No pareció una mera coincidencia», dijo, con su voz tranquila pero decidida. «Tenemos que tener cuidado». Tal vez deberíamos hablar con Bonita una vez más y descubrir con profundamente involucrado esta Daniel en su vida. No quería molestar a Bonita antes de la boda, pero sabía que Javier tenía razón. Al día siguiente, cuando Javier y yo recibimos la invitación de boda directamente de Bonita, nos alegramos sinceramente y le aseguramos que definitivamente vendríamos. Sin embargo, no podíamos imaginar que este día sería el comienzo de una cadena de eventos que destruirían no solo la boda, sino también la reputación de algunas personas. El día de la boda, Bonita se veía deslumbrante, con un vestido blanco como la nieve, literalmente brillaba como un ángel, lista para comenzar una nueva vida. Nos acercamos a ella, la felicitamos, y en mis ojos brillaban lágrimas de alegría por ella. Pero antes de que esa alegría se fortaleciera, el viento frío desgarró el tejido del mundo que nos rodea cuando el prometido, Daniel, tomó la palabra. Su mirada de repente se volvió hacia mí, y en su voz sonaron notas llenas de rechazo y enojo. ¿Por qué estás aquí? Escopió, rompiendo el estado de ánimo alegre a su alrededor. Todo el mundo se confiló. Javier, Bonita y yo, nadie esperaba esas palabras. Deliberadamente no te envió una invitación, continuó con amargura, sin ocultar su descontento. Sus palabras corrieron por la sala como un trueno. Daniel continuó vertiendo acusaciones que parecían provenir de un dión viejo y desgastado. Esta mujer creció en una familia monoparental. Cuando las cosas van mal, ella oíde. Probablemente se casó con un rico para vivir de su dinero y vivir sin preocupaciones. No podía creer lo que había oído. Delante de mí había un hombre que no sabía nada de mi vida, pero que repartía insultos a derecha e izquierda, tratando de destruirme delante de todos. Su discurso se volvió cada vez más venenoso, y yo solo me quedé en silencio, sintiendo a Javier, sentado a su lado, apretando los puños, listo para intervenir en cualquier momento. ¿En serio crees que puedes usar tu posición para quitarme el dinero? Daniel continuó con una sonbrisa arrogante, como si esperara que aceptara humildemente sus falsas acusaciones. Pero sus palabras provocaron no solo mi ira interior, sino también la risa, la risa de lo ridículas que eran sus oposiciones. Tomé el micrófono, saludé a uno de los empleados y regresé tranquilamente a mi lugar. Es gracioso, dije, mirando directamente a los sofás de Daniel. ¿Cómo se atreve una persona que ni siquiera puede recordar el rostro del presidente de su propia compañía a llamarse a sí misma una élite? Te espero mañana en la oficina para los procedimientos de personal. Veamos cómo te comportas allí. Mis palabras, dichas con confianza, silenciaron no solo a Daniel, sino también a sus amigos, que parecían compartir su punto de vista estrecha. Javier se levantó y, sin decir una palabra, se dirigió a la salida. Sin embargo, Bonita de repente se levantó y siguió, mirando fríamente a Daniel. Espera, le gritó Daniel, su voz temblando de confusión. ¿Por qué te vas tan bien? Solo estoy tratando de romper lazos con esta mujer. Bonita se detuvo bruscamente y lo miró con desprecio. ¿De verdad no conoces a Miguel? Dijo, su voz era helada. Ella es la CEO de una compañía exitosa que respeto profundamente. No solo la humillaste a ella, sino también a mí con tu comportamiento. Voy a romper nuestro compromiso ahora mismo. Sus palabras sonaron como un golpe y Daniel se sorprendió. Estaba parado frente a la multitud, solo, su rostro congelado en una expresión de shock absoluto. Bonita se dio la vuelta y se inició a la salida y yo la seguí. Más tarde, cuando la celebración de la boda ya había terminado, Bonita me dijo que había decidido no solo romper el compromiso, sino también quitarse el vestido de novia, mostrando simbólicamente su decisión. Ella me aseguró que Daniel era la razón principal por la que ese día se convirtió en una pesadilla, pero esa pesadilla aún no había terminado. Al día siguiente lo esperé tranquilamente en la oficina del presidente de la compañía. Había dos grandes guardias de seguridad a mi lado, listos para intervenir si las cosas se salían de control. Cuando Daniel entró en la oficina, su confianza se perdió casi por completo. Se sentó sin invitación, mostrando una total falta de respeto por lo que estaba sucediendo. Es increíble, murmuró, mirando a su alrededor. No puedo creer que seas realmente el presidente. ¿No tuviste tiempo de probarlo antes de venir aquí? Le pregunté tranquilamente, viendo a Daniel, sentado frente a mí, tratando de recoger los restos de su confianza. Había una sorpresa confilada en su rostro, lo que claramente indicaba que probablemente no se tomaba en serio mis palabras ni en la boda ni ahora. La vergüenza brilló en sus ojos, pero aún así trató de responder casualmente. Bueno, hubo circunstancias, comenzó, pero su voz sonaba poco convincente. Estaba claro que ni siquiera se molestó en verificar los hechos antes de venir a mí. Tal vez pensó que solo estaba bromeando o tratando de distorsionar la realidad frente a los invitados a la boda. No la dejé continuar, inclinándome un poco más cerca y diciendo tranquilamente, estoy pensando en rescindir el contrato de trabajo. ¿Crees que es injusto tomar una decisión sobre la base de un pequeño malentendido? Hubo una burla en mi voz cuando deliberadamente cité sus propias palabras. Daniel, visiblemente preocupado, propuso apresuradamente. Consultaré con la inspección de trabajo, dijo, tratando de convencerme de que reconsidere su decisión. Su mirada corría por la habitación, como si estuviera buscando una salida, una salvación, pero solo saqué tranquilamente una copia de su currículum y la pose delante de él. Has amañado tu educación, ¿verdad? Continuó, y ahora en mi voz sonaba una dura inflexibilidad. También indicó que tiene habilidades en Excel y software de edición de video que realmente no posee. Daniel palideció. Su mirada se confeló en el documento, que ahora parecía una sentencia para él. Son ciertas estas afirmaciones, le pregunté, y en ese momento se dio cuenta de que todos sus trocos y mentiras habían sido revelados. La falsificación de información y las declaraciones falsas son motivos legítimos para rescindir un contrato de trabajo, continué, centrándose en cada palabra. En ese momento, vi cómo su confianza en sí mismo se evaporaba, reemplazada por ansiedad y miedo. Desde el momento en que lo conocí por primera vez en la boda de Bonita, tuve un extraño presentimiento sobre él, y ahora ese presentimiento se ha confirmado. Revisé todos los hechos y no dejaron dudas. Nuestra empresa rara vez utiliza técnicas de caza de recompensas, e incluso si esto sucede, personalmente realizo entrevistas con excandidatos. Sin embargo, no tenía el más mínimo recuerdo de salir con Daniel o tener una conversación profunda con él. Entró a la empresa como un empleado normal a través de un proceso de reclutamiento estandar, pero desde el principio su actitud parecía extreme. Se llamaba a sí mismo un hombre con grandes ambiciones, pero, de hecho, sus habilidades no coincidían con sus palabras. Todas sus afirmaciones sobre el conocimiento del software resultaron ser mentiras, y esto se hizo evidente desde el comienzo de su trabajo. Pero al mismo tiempo, su autoestima era tan alta que solo causó desconcierto. Incluso durante las horas de trabajo, a menudo se comportaba de manera perezosa, disfrutando solo del hecho de pertenecer a la empresa, sin hacer ningún esfuerzo por prosperar. Para mí, era obvio que una persona con esta actitud hacia el trabajo no merecía mucha tolerancia. Siempre he tratado de dar una oportunidad para el desarrollo, pero en este caso lo único que he visto es la renuencia a crecer y desarrollarse. Su confianza en sí mismo, que demostró incluso después de la ruptura oficial de su compromiso con bonita, no dejó lugar a dudas. Continuó repitiendo errores que me hicieron sentir incómodo. Ahora que ya no había compromisos personales o profesionales entre nosotros, no veía ninguna razón para ser generosa. Inmediatamente le dije a Daniel que dejara la compañía. Había trabajado en nuestra organización durante menos de seis meses y no tenía sentido considerar una indemnización por despido o una transferencia de responsabilidades, un periodo demasiado corto para merecer esos privilegios. Daniel parecía haber previsto este momento, como si hubiera estado preparándose para tal resultado durante mucho tiempo, pero aún así sus ojos reflejaron un ligero sob cuando dije estas palabras. Su rostro expresaba la expectativa de ayuda. Tal vez esperaba que un viejo amigo o una familiaridad con mi familia pudiera salvarla. Pero yo, Carly, era inflexible. Mi determinación no ha cambiado. Le dije directamente que no veía ninguna razón para continuar nuestra relación, ni profesional ni personal. Luego, sin más emociones, ordené a los empleados que organizaran su partida inmediata. Su mirada se volvió vacía cuando se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. Desesperado, probablemente volvió a pedir apoyo financiero a su padre. Pero los lazos familiares, que una vez parecían inseparables, comenzaron a romperse hace mucho tiempo. La razón está en el pasado, que ha superado a Daniel y su familia. En un momento dado, su madre fue víctima de difamación y mi padre, como hombre de honor, pagó una indemnización por los daños causados. Era un punto oscuro en su historia, y parecía que Daniel había seguido el mismo camino. El pavo por difamación que una vez salvó a su familia ya no podría ser la solución. Mi padre probablemente se dio cuenta de que había alcanzado el límite de su tolerancia a los conflictos y escándalos constantes. Rompió por completo todos los lazos con Daniel y su madre, renunciando a todo apoyo financiero. Este fue el final de una historia que los atormentó durante muchos años. Daniel, desprovisto de su apoyo habitual, se encontró solo, cuidando solo a su anciana madre, como un fantasma del pasado, perseguido por deudas y obligaciones que ya no podía escapar. Ha pasado un tiempo, y Daniel parece haberse disuelto en el aire. Nadie más sabía dónde estaba y nadie estaba ansioso por descubrir su destino. Desapareció como el hombre de la capa negra, dejando atrás solo la sombra de sus errores anteriores y esperanzas rotas. Sin embargo, a pesar de todo el drama, la vida de Bonita siguió avanzando. Al principio, estaba profundamente herida al enterarse del pasado de un hombre a quien iba a confiar su vida. El descubrimiento de que su prometido estaba involucrado en tales escándalos le rompió el corazón. Pero, como dicen, el tiempo cura todas las heridas. Pasaron los meses, y después de seis meses, Bonita comenzó a ver en esta prueba no solo dolor, sino algo más, liberación. Ella comenzó a afirmar con confianza que todo había sucedido para mejor. En su corazón había un lugar de nuevo para la esperanza y la fe en el amor. Poco a poco, la sonrisa volvió a ella, y comenzó a participar activamente en varias actividades, tratando de encontrar un nuevo compañero de vida. Javier y yo vimos su transformación con sincero alivio. Su rostro volvió a brillar como lo hizo hace mucho tiempo antes de todos estos eventos difíciles. Y ahora que ha recuperado la calma interior, ha comenzado una nueva conversación en su vida, esta vez sobre el futuro, la posibilidad de tener hijos y formar una familia. Bonita parecía haber encontrado su camino, y ahora vivía más brillante, más llena que nunca.